La vida y el triste final de Debbie Lee Carrington Carrington nació en San José, California. Tenía un hermano, Robert, y una hermana, Casey. En 1981 respondió a un casting para Under the Rainbow, mientras asistía a la Universidad de California en Davis. Se tomó un descanso de sus estudios después de obtener un papel en la película, pero luego regresó y obtuvo un título en Desarrollo Infantil Temprano. Carrington apareció en muchas películas y programas de televisión, incluyendo The Living Color, The Drew Carey Show, Howard the Duck, Tracy Takes On, Men in Black, Seinfeld, Baywatch, Married With Children, Boston Legal, The Garbage Pail Kids Movie, Dexter o Bones. En 2008 filmó escenas para el thriller de acción Beach Slab. También actuó como doble de riesgo, a menudo para niños actores y muñecos que habían cobrado vida. En películas como Titanic y la serie de películas slasher, Child's Play. Carrington nació con enanismo y dijo que había experimentado actitudes perjudiciales como enana en Hollywood. Apoyó a otros actores enanos insistiendo en que recibieron crédito por su trabajo, ya que muchas partes específicas del vestuario a menudo no estaban acreditadas. En la década de los 90, Carrington comenzó a rechazar ser encasillada en papeles solo de vestuario. En televisión interpretó papeles de personajes como Tiny Avenger en In Living Color, Tammy en Senfield o Doreen en The Drew Carey Show. Además, en 1990, Peter Lindbergh la fotografió para Vogue Italia con la supermodelo Elena Christensen. Total Recall es una película de acción de ciencia ficción estadounidense de 1990, dirigida por Paul Verhoeven, con un guión de Ronald Shushat, Dan O'Bannon y Gary Goldman. La película está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronnie Cox y Michael Ironson. Basado en el cuento de 1966, We Can Remember It For You All Sell, de Philip K. Dick. Total Recall cuenta la historia de Douglas White, interpretado por Arnold Schwarzenegger, un trabajador de la construcción que recibe un recuerdo implantado de una aventura fantástica en Marte. Posteriormente descubre que su aventura ocurre en la realidad cuando los agentes de una organización en la sombra intentan evitar que recupere los recuerdos de su pasado como agente secreto marciano, con el objetivo de detener el régimen tiránico del dictador marciano, Vilos Kohagen, interpretado por Cox. El retorno del Jedi es una película de ópera espacial épica estadounidense de 1983 dirigida por Richard Marquand. El guión es de Lawrence Kasdan y George Lucas a partir de una historia del Lucas, quien también fue el productor ejecutivo. La secuela de Star Wars de 1977 y El imperio contraataca de 1980 son las precuelas. Esta es la tercera entrega de la trilogía original de Star Wars y la sexta película cronológica de la saga Skywalker. La película está protagonizada por Mark Hamill, Harrison Ford, Gary Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Browse, Kenny Baker, Peter Mayhew y Frank Owes. The Polar Express es una película de aventuras animada por computadora estadounidense de 2004, co-escrita y dirigida por Robert Zemeckis, basada en el libro infantil de 1981 del mismo nombre de Chris Van Alsburg, quien también se desempeñó como uno de los productores ejecutivos. La película presenta a personajes humanos animados usando animación CGI de acción en vivo y captura de movimiento. Cuenta la historia de un niño que en Nochebuena ve un misterioso tren con destino al polo norte detenerse frente a su casa y su conductor lo invita a abordar. El niño se une a otros que se embarcan en un viaje para visitar a Santa Claus y prepararse para la Navidad. Under the Rainbow es una película de comedia estadounidense de 1981, dirigida por Steve Rush y protagonizada por Chevy Chase, Carrie Fisher, Eve Arden y Billy Barty. La trama se basa libremente en la reunión de personas pequeñas en un hotel de Hollywood para hacer una audición para papeles como Munchkins en la película El Mago de Oz. In Living Color es una serie de televisión de comedia estadounidense que se emitió originalmente en Fox desde el 15 de abril de 1990 al 19 de mayo de 1994. Keenan Ivory Wayans creó, escribió y protagonizó el programa. Fue producido por Ivory Way Productions en asociación con 20th Television y fue grabado en el escenario 7 en el Fox Television Center en Sunset Boulevard en Hollywood, California. El título de la serie se inspiró en el anuncio de la NBC de que las transmisiones se presentaban en colores vivos durante la década de los años 60 antes de la televisión en color convencional. Carrington murió el 23 de marzo de 2018 a los 58 años en la casa de sus padres en Placentown, California, luego de un periodo de complicaciones de salud. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Debbie Lee Carrington. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.